Hola chicos, soy Paola Badosa y ahora me vais a conocer mejor. El 15 de noviembre de 1997 en Nueva York. Fui en Estados Unidos hasta los 7 años estuve ahí y luego me vine a Barcelona. Fue un poco de casualidad un verano desde que nos mudamos de Estados Unidos a España. Empecé a jugar en un campus de verano y uno de los deportes era tenis y enseguida se me dio muy bien y me gustó mucho. Pues yo soy una persona muy extrovertida, me siento muy ciudadana del mundo y haber vivido en una ciudad como Manhattan y luego también Barcelona y eso creo que me ha dado una mente muy abierta y para mi personalidad creo que al ser una persona también con mucha energía y muy activa pues me pega bastante. Buf, de todo. Te puedo escuchar de reggaetón a Michael Jackson, a Queen, a Winnie Houston y si no también a Justin Bieber. Entonces me gusta, me gusta todo, me encanta la música y me encanta bailar así que es algo que me gusta mucho. Buf, de todo. Porque cuando voy un poco al límite es el golpe donde tengo más natural, soy zurda para todo entonces normalmente juego, solo hago con la derecha jugar a tenis, pero para lo demás juego zurda entonces con el revés me siento cómoda. María Sharapova, me encanta ella desde dentro o fuera de la pista lo que transmite una luchadora y también me gustaba mucho su imagen y desde siempre la he admirado mucho. Gracias.